El Cumbie No te lo reno, no te lo reno, no te lo reno No te lo reno, no te lo reno No te lo reno, no te lo reno, no te lo reno No te lo reno, no te lo reno Comi, bebi, ninguén nunca debe Mas si pensas, creb, mini de no lado Invejoso, ta flamés y lebe Mas que la camisa te fue Mantengo postura, na altura Esa chinta y junto nos Se estresa, se nos ligan, no te lo reno No te lo reno, no te lo reno No te lo reno No te lo reno, no te lo reno 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 Un grupo de tres puede tomar otro nika De no se fazer zona vibra LG Flamés no te subi então Yo no te conseguí, Mr. Patricio Un mágico en la batida, amigo Mike Cero tarde de noche, solo apanho el fight Meto con el Nike, banco en el street Cada slip, cada deje para morir No se hace yo para subir, voy solo en la riva Cabeza juntada, más longe de quien es que te lleva Acreditando en la escrita, subiendo el palco en la espiga Para morir mi se estica Menos y cosas incluso que escriben aquí Por tanto nunca se está a penas a humiliar Mr Duh Nem policía cada parado en la zona fuera mapa No se hace de todo, voy a la mapa No se hace de todo, voy a la mapa No se hace de todo, voy a la mapa Que letra nigga nigga, nunca rode de junto We rode de junto, rode de junto, rode de junto We rode de junto, rode de junto We rode de junto, rode de junto Nos tardes de Junto junto no tarotra no tarotra no tarotra no tarotra de junto no tarotra de junto no tarotra de junto no tarotra no tarotra siempre juntos en conjunto nos expandimos para el mundo nos tuto libe empanhe a vibe de luxo manda que el prox pa tu do redor triniga yo esta pra li nick niggas a paliça o plenso fazer morte no ta crer no gi de que skika gosta talento yo no ta mostra vitória é nossa faz isso na historia vitória é nossa portanto no se faz historia no tarotra 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 Gracias.